Muchas gracias, señor Presidente. Este tema debería concitar su propia atención, señor Presidente, como la de la bancada costeña que tiene asiento en este Senado. Este gobierno ha sido un gobierno rampón. Ha sido un gobierno improvisante e improvisado, cuya velocidad solo depende del maníbo de cambios de quienes desde la criminalidad le van dictando cada uno de los pasos que debe dar. Y este tema que yo quiero poner, señor Presidente, hoy a la plenaria no es un tema menor. El Puente Pumarejo, cuyo nombre original es Puente Laureano Gómez. Laureano Eleuterio Gómez, era el nombre del doctor Laureano Gómez, para más señas. Tuvo en el ministro Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, un hombre impoluto, un hombre que dedicó, bien desde la gobernación de Antioquia, luego desde el Ministerio de Transporte, ocho años en la administración Uribe, sus mejores años a interconectar al país, a poner las rutas del país al servicio de la competitividad. Sacó el ministro Gallego en su momento un concurso de méritos que en las postrimerías del gobierno Uribe logró que consitara la atención de varias firmas nacionales e internacionales para subirle el Gallego, es decir, la altura, al que sería el nuevo Puente Pumarejo que reemplazaría al original. Ese concurso costó 20 millones de pesos, solamente 20 millones de pesos. Desafortunadamente los resultados de ese buen concurso fueron engavetados por la Administración Santos, que sacó una licitación pública... Gracias, Presidente. Es que esto le concierne a usted, señor Presidente, porque usted y yo somos del Atlántico. Y entonces, refería yo la anécdota de la licitación que abrió la Administración Uribe con el finado Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, un hombre que no jugaba con la camándula, entre otras cosas, porque era profundamente creyente. Y con 20 millones de pesos recibió al menos 6 propuestas de firmas nacionales e internacionales consorciadas para subirle de la altura al puente de lo que sería el nuevo Puente Pumarejo. Este gobierno lo abandonó, sacó una licitación de 685 mil millones de pesos. Pero como todo lo improvisado de este gobierno, señor Presidente, y apreciados congresistas, estamos a puertas en el 70% de la ejecución de ese contrato, de entregarle a la Costa Caribe colombiana y al sistema de interconexión vial del país un puente que va a comunicar la Costa Caribe con el interior del país de seis carriles que conectará, triste decirlo, lamentable decirlo, crítico decirlo, con una vía de dos carriles, la que conecta Barranquilla con Ciénaga y en la variante de Santa Marta hacia el interior del país. Cuando hemos podido, con una mejor resolución ejecutiva desde el gobierno Santos, hacer una obra que compaginara los dos proyectos, el proyecto del nuevo Puente Pumarejo ideado por el exministro Andrés Uriel Gallego y la ampliación en doble calzada formulada por la Administración Uribe en 70 kilómetros entre Cienala y Barranquilla, hoy abandonada a peor suerte. ¿Qué es lo que va a recibir el país a mediados o a finales de este año 2018? Una superestructura, la del nuevo Puente Pumarejo, que va a interconectar en verdad al país con el interior, a la costa con el interior del país, pero que va a llegar en un cuello de botella apenas los vehículos, tanto particulares como de doble tracción, vaguen del Puente Pumarejo para coger la vía Ciénaga con una vía absolutamente angosta que va a implosionar por completo la autopista vial de la costa norte colombiana. Porque la circulación se hará mucho más difícil de lo que está ahora con una vía de seis carriles que está presupuestada en el nuevo Puente Pumarejo con una doble calzada que se abandonó, que se abandonó tristemente por la mermelada de este gobierno, que recibió recursos suficientes. Solamente para poner un ejemplo, como dice el doctor Iván Duque, nuestro candidato presidencial, de más de 70 billones de pesos de la utilidad de Ecopetrol y que se feriaron por completo en mermelada. Y no hay cómo completar los 120 kilómetros que interconectarían a Santa Marta con Cartagena pasando por Barranquilla. 70 kilómetros entre Ciénaga y Barranquilla y 52 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena. Hoy abandonados desafortunadamente por la improvisación total de este gobierno. Y miren lo que dice un ingeniero muy conocido, un ingeniero muy respetado al presidente Uribe en Barranquilla, de la construcción del puente Pumarejo, de la improvisación y de la ausencia de interventoría que hay en ese puente Pumarejo. Señor presidente, Efraín Cepeda, escúcheme este dato que es supremamente preocupante. El temor del doctor Edwin Grass, que fue presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, en un documento que recoge el periódico La Libertad, muy bien estructurado, dice lo siguiente. Hay que recordar la improvisación de este gobierno en muchas de las obras viales del país, pero no me voy a detener en eso para no desviar la atención de la concurrencia. Dice como crítica fundamental el doctor Grass, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, que los pilotes, oíganse bien, que los pilotes en los que se anclaron la nueva estructura del puente Pumarejo no están sobre estructuras rocosas, sino sobre bancos de arena. Y no estamos hablando del puente de Chijaraná y el Meca, por ejemplo, que era una estructura menor, importante pero menor. Estamos hablando, doctor Velasco, del que sería la principal estructura, la principal estructura vial como puente que van a tener las carreteras colombianas, el nuevo puente Pumarejo. Y no ha dicho nada el gobierno santo frente a esta crítica. Muy preocupante que han lanzado en Barranquilla los expertos que están diciendo desde allá que el anclaje del puente Pumarejo podría darse no sobre estructuras rocosas. Bueno, le dimos, eran tres, le dimos seis minutos más porque no sé si la senadora Paola que tiene un proyecto querrá que se lo botemos, pero un minuto más, senador Ramín. Señor presidente, estamos frente a la eventualidad de que el nuevo puente Pumarejo pueda ser un estruendoso fracaso y no lo permita Dios se caiga. Así que estos no son temas menores, señor presidente. Todos los temas son mayores aquí, senadora Ramín. Pero estamos citados para votar proyectos. Y si usted no termina, pues me tocará comenzar a votar proyectos que termine, senadora Ramín. Que le dimos más tiempo, más tiempo de audio. Termine, senadora Ramín. Recemos usted y yo para que esas críticas sean infundadas, pero yo no lo creo. Entonces, señor presidente, escúcheme esto. Un minuto. No solamente el anclaje del nuevo puente Pumarejo estaría sobre estructura del esnable, porque no es en roca, sino en arena. Sino que ya está probado que los vientos que circulan alrededor del puente Pumarejo están haciendo que el acero, que es parte de la estructura actual que se está construyendo, está siendo corroído por esos vientos. Yo quiero preguntarle a este Senado si ese puente Pumarejo implica las garantías suficientes para que la movilidad desde la zona norte del país hacia el interior del país ofrezca todas las garantías suficientes. Que estamos diciendo ahora, señor presidente, que no existen, según este estudio juicioso que ha recogido un medio de comunicación de Barranquilla. Y además, dice este ingeniero que el río en su lecho de formación rocosa no se puede dinamitar. O sea que ya se sembró supuestamente la estructura del río sobre una base muy novediza que no ofrece las suficientes garantías. Yo quisiera que el señor ministro de Transporte y cualquier funcionario del gobierno nacional que estuviera en la tarde de hoy recogiera esta...